Entonces aquí estamos en Carolina del Norte y nos reunimos un buen grupo de nicaragüenses y estamos haciendo este video porque los voy a entrevistar y aquí vamos a pasar un momento alegre pero aquí están todos ellos, miren aquí están todos ellos riendo, se están riendo, se están riendo están gozando porque estamos en un momento alegre aquí los nicas de diferentes lugares son de León, de Managua, de Matagalpa, de Temí y un nicaragüense aquí que es de Veracruz pero aquí estamos entonces y este video es para que quede el recuerdo de esta reunión que venimos a celebrar el cumpleaños de Moisés que cumplió 43 años y vive una vida feliz y alegre entonces pues aquí en el grupo tenemos al cumpleañero tenemos aquí al grupo del cumpleañero que se llama Moisés, a ver Moisés, saludos Moisés mucho gusto a Moisés, a su esposa estrellita Cano a la mamá de Moisés ahí está ella, la mamá de Moisés también aquí está la tía de Moisés claro mucho gusto ahí está ella y aquí está Doña Nubia, la mamá la suegra la suegra de Moisés así es su querida suegra aquí está soltera y sin compromiso soltera y sin compromiso busca novio, soltera y sin compromiso y aquí está Zenón que dice que entre poco la esposa va a tener patines va a tener patines soltero soltero también y sin compromiso y entonces aquí estamos pasándolo un rato alegre sí aquí estamos pasándolo un rato alegre y divirtiéndonos y gozando y platicando y en el cuarto también allá están otras muchachas ahí que están comiendo ok, las voy a ir a grabar ahorita y las voy a poner aquí ahí para que salgan en el video aquí está el resto del grupo que no quisieron salir que no quisieron salir que están comiendo Cayo Pinto y qué más están comiendo yo absolutamente nada nada está comiendo ella y usted carne con tortilla y madura y aquí está la niña también que ya comió me la tiró bueno ¿ah? ¿qué pasó? se la tiró no está comiendo entonces está bien entonces ahora vamos para aquí afuera donde está el resto de mis amigos y entonces ahora van a aquí es que está doña Nubia que ella vive en Matagalpa pero nos vino a visitar aquí ¿verdad? sí seis meses seis meses aquí gozando en los Estados Unidos y después pues a Matagalpa otra vez ¿verdad? y el resto de ustedes viven aquí ¿verdad? y mi yerno aquí que él siempre vive como un novio ella está buscando un novio uno que novio uno que novio uno que novio que novio y entonces aquí estamos contentos todos alegres gozando disfrutando de esta tarde bonita si pueden ver ahí hay hay bastante árboles